tenemos gente aquí nueva skin de arrow como es por aquí la nueva recompensa del club de forna ya tenemos por aquí super super chilling super chilling nueva skin nueva tienda del 2021 gente para la gente que tenga el club de forna ya sabes que esto es una suscripción mensual vale esta es suscripción mensual vale para que lo sepas esto son no me acuerdo cuánto era hola brother qué tal bienvenido un saludo aquí en directo se va a hacer un videito tenemos la skin por aquí nos viene la mochila arco a ver carca táctico y el pico flecha de guante de boxeo la verdad es que no sé qué pinta esto aquí ese guante boxeo pero bueno no pasa nada está guapo a mí me encanta el skin porque soy muy fanático de arro de oliver queen que mucha gente ya sabe quién es oliver queen protege la ciudad experto vamos para ella gente esta es la skin de hoy la nueva skin así que gente espero que os guste el videito ya sabe dejar un like suscribir al canal y si haces alguna compra de la tienda de forna y recordó que sea el código creador edit youtube 93 en la tienda de forna y así que un besito a todos y hasta la próxima